¡Suscríbete al canal! Subí un video de Budokai 2 hace un tiempo atrás con una configuración que era tan horrible que iba a 60 FPS, pero no importa. No iba como tenía que ir. Así que vamos a hacerle la prueba. Esta mejora hace que el juego vaya a 60 FPS. Va a 50 porque la versión PAL, pero es 60. Así que es lo mismo. Sería lo mismo, nada más que 60 FPS lo utiliza las versiones de NTSC y la PAL utiliza 50, lo que sería Nintendo. Hasta ahora mismo las versiones PAL o las versiones NTSC da igual porque tira todo igual 60 FPS. En fin, bienvenidos a un video más. Vamos a probarlo en un duelo. Y vamos a probar cómo va este juego. Bien. Lo mismo, hat de widescreen. O sea, de la pantalla amplia de 16.9. Y bueno, vamos a elegir a... Vamos a elegir a... A ver... Freezer. Que es barras de vida porque este video no va a ser tan largo. Voy a ponerle el avance directamente. Listo. Vamos a elegir a Tenjin Han, ya que estamos aleatorios. Así que Tenjin Han está bien. El escenario vamos a elegir la ciudad y vamos a cambiarla de noche. O semi tarde o tarde o anoche. El juego va a 60 FPS sin problemas. Da igual si lo esté grabando, da igual si no. Este juego va a 60 FPS. En japonés, por supuesto. No está en inglés. Va muy fluido, la verdad. No tiene ningún tipo de caída por lo que yo estoy viendo. Ya que se me acabó de atacar Tenjin Han, la verdad. Pero como están viendo, no tiene caídas, chicos. Otro juego que supera mucho la prueba y por demás. O sea, no tiene caída. Va muy, muy bien. Y bueno, salió K.O.W.E.L.S. Tengo un problema también con el mando, como les digo. Que me tarda bastante la hora de reconocerlo. Y bueno, es un problema grave. Pero va bien. Bien, vamos a hacer la Udokai Tenkaichi 2. Supera la prueba. Vamos a hacerlo. No te va a más ver otra cosa más. Ahí veamos. Vamos a hacer entrenamiento. A ver. ¿Qué onda? Los menús como que tienen un pequeño labio y se están viendo. Pero es porque la configuración le arruinó algunas cosas. Yo sí, la configuración que le había hecho ahora, el juego iba un poco más fluido. Pero sigue yendo fluido igual. O sea, no hay ningún tipo de problema. O sea, el juego va fluido. Todavía sigue fluido. Vamos a elegir a pico, lo que sé yo. A ver. Cualquier cosa. Y lo probamos para que vean qué juego hay. En todos los escenarios no hay ningún tipo de caída. El Udokai 1, la primera que le hice la configuración, el juego iba bastante bien. No tuvo problemas. Hablo del Udokai 1 porque es el siguiente juego que lo vamos a hacer review dentro de poco. Así que, como les digo, ahora ya se los digo por ahora. El juego tiene una configuración horrible. El juego iba bien en algunos escenarios. Y en el escenario de montañas se trababa. Iba a 20 FPS. Y iba muy mal. Entonces le descubrí la configuración a este juego. A todos los que estamos usando para los videos. Todos los juegos que van a ver en el canal son con la misma configuración. No va a haber cambios para que el juego vaya fluido y el celular no tenga tantos problemas. Ahí como ven tiene alguna caída. No sé, alguna cosa tuvo. Pero por lo general el juego va muy bien. A ver, vamos a ver si la agarra ahí como va. 49, 50. No tiene caídas, la verdad. Otra vez volvemos a repetir esto. Que esta es la que tuvo caídas. Ahí 47, 48. La cara de Amorigo que tiene Piccolo, la verdad. O sea. Ahí como está viendo tiene un pequeño lagueo. No sé qué pasó. Pero la cara de Piccolo que desapareció, volvió a aparecer otra vez. Obvio mal. A ver, vamos a ver su ataque. La transformación descarga muy bien. O sea, no tiene ningún tipo de lagueo ni nada. Perdón, se está moviendo mucho esto. Pero es así, así que... Ahí como están viendo tiene una caída. Miren ahí. O sea, tiene ahí una pequeña desaparición. Si yo me doblo, me giro así. Desaparece lo que sería la... El cronómetro del tiempo ahí. De la habitación del tiempo. Ahí como están viendo. Si se dan cuenta. O sea, tiene algún error gráfico. Pero el juego va muy bien igual. Así que superó la prueba, chicos. Denle like, compártanlo. Nos vemos en la siguiente. Damos un bolseto a WP2. Superó la prueba. Pero tiene algunos errores gráficos. Así que... Es un juego que superó la prueba por mucho. Que va muy bien. Que no tiene ningún tipo de caída. Que no tiene ningún tipo de problema. Pero va bien. Así que bueno, chicos. Nos vemos en la siguiente. Denle like, compártanlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.